Dramático accidente en la pista de Birmingham este fin de semana en el marco de los juegos de la comunidad de naciones como los ingleses le llaman a sus naciones colonizadas Matt Walsh el campeón olímpico del Omnium salió despedido de la pista en una caída de siete pedalistas. Walsh quien fue el que más sufrió y debió ser atendido aproximadamente unos 40 45 minutos antes de ser trasladado a una clínica en silla de ruedas y con oxígeno varios de los espectadores también resultaron heridos. Walsh se repone de sus heridas de manera satisfactoria según dice el diario marca de España Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.